Este programa es presentado por OnTech, tecnología inteligente, www.ontechllc.com o llámanos al 305-517-3685 Ya tenemos a nuestra primera invitada del programa pero no podemos iniciar esta conversación y le vamos a pedir un permiso de varios segundos a nuestra invitada para hacerle llegar a nuestra gran amiga a nuestra hermana del alma Nelly Pujols nuestro abrazo de cumpleaños Sí señor, mi Nelly, feliz cumpleaños que Dios te llene de bendiciones como tú te las mereces porque tú con tu vida, tú con tu vida, con tu rostro, con tu palabra le has hecho feliz el entorno a muchos durante muchísimos años a todos tus admiradores a la gente que te sigue, que te admira así que te lo mereces mereces que toda esa energía bella que has repartido a donde te encuentres y a donde llegues en cualquier escenario, en cualquier medio de comunicación social ahora mereces recibirlo también como energía linda para ti, para ti y para tu familia así que desde aquí un abrazo y un beso gigante grandote, un abrazote que la verdad que está cumpliendo se multiplique por mil y en bendiciones así es, amén bien, gracias a nuestra invitada Mabel Petit quien está en el Skype por concedernos estos segundos para saludar a nuestra Nelly Pujols pero ella está allá, como decían en el fútbol donde se cuercen las papas sí señor hola Mabel muy buenas noches ¿cómo se encuentran todos ustedes por allá? bueno bien segurito que calientito porque aquí estamos medio congelados seguro que sí aquí bajó un poquito la temperatura pero nada comparable con lo de ustedes nunca va a ser como la época de Nueva York lo que estamos en Mabel porque yo le comentaba a mi compañera cuando empezó el programa nos comimos un dulcito lechosa el viernes por la noche sí además te vimos, vimos tu reportaje vimos cuando saliste para dar esa noticia la decisión contra los llamados narcosobrinos pero queríamos mirar en lo adelante y volver a la pregunta que planteaba al principio del programa Carlos ¿qué pasa? ¿cuál es el proceso que sigue? ¿qué van a vivir ellos de aquí a marzo del año que viene? es decir, ¿cuántas veces más se tienen que presentar? ¿cuál es la acción de los abogados? ¿de la propia fiscalía? ¿dónde van a estar recluidos? ¿si permanecen en el mismo lugar? ¿cuáles son sus derechos? ¿cuáles son las oportunidades que tienen de apelar o si no se puede apelar o si ya no hay nada que hacer y solo esperar la condena y punto? Mabel, cuéntanos tú Sí, mira los sobrinos de la pareja presidencial venezolana van a estar recluidos en el mismo lugar donde han estado en el último año y algunos días es decir en el centro correccional metropolitano que está justamente al lado de la corte del distrito sur de Nueva York ahí estarán ubicados en las mismas celdas y habrá de cambiar solamente el color de sus uniformes porque ellos estaban utilizando los uniformes azules que corresponden a las personas que están en proceso y ahora van a tener que usar los uniformes de la población que ya ha sido condenada ¿por qué se espera tres meses, 90 días? es la pregunta que mucha gente se hace si el jurado por unanimidad los declaró culpables existe un procedimiento y especialmente en los casos criminales en los cuales el juez tiene la potestad para decidir entre un mes y tres meses cuál será la condena para ello debe revisar todos los elementos que están sobre la mesa estos dos hombres que fueron acusados y fueron declarados culpables de dos delitos de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos y de conspirar para manipular y distribuir esa droga en los Estados Unidos pues tienen como mínimo de sentencia 10 años no obstante por lo general cuando las personas que están acusadas por delitos de esta naturaleza deciden ir a juicio las condenas son muchísimo más severas que aquellas otras personas que deciden a declararse culpables de los delitos y negociar con la fiscalía lo que significa informar sobre la organización criminal a la que pertenecen dar nombres dar detalles de quiénes son los que están involucrados cómo sacan la droga etcétera etcétera hasta el momento los sobrinos de la pareja presidencial no han manifestado ninguna intención de dar a conocer algunos elementos de esa organización criminal a la que pertenecen lo que significa que si bien los fiscales han presionado desde el principio para lograr un acuerdo que les permita obtener mayores datos sobre lo que significa el narcotráfico en Venezuela esto no se dio hay que recordar que los nuevos abogados que son pagados por el empresario Wilmer Ruperti han mantenido esa posición en negativo de no permitir que se produzca ningún movimiento que haga que estas personas confiesen lo que saben ahora llegó la hora de la decisión porque de no confesar y de no cooperar con la justicia norteamericana que todavía hay tiempo tienen estos 90 días para hacerlo ellos van a tener que pagar condenas más severas la defensa está planeando en los próximos dos meses presentar una serie de mociones que se presentan después del juicio y tienen chance de hacerlo hasta el 23 de febrero y la defensa perdón la fiscalía tiene oportunidad de contestar esas mociones pero en todo caso esos elementos jurídicos van a estar ligados más bien hacia que el juez decida cuántos años van a haber hay un factor importante que es bueno que la gente lo entienda porque lo hemos discutido en algunos de mis trabajos que se han publicado en el diario el nacional y en otros medios sobre las estadísticas que se han manejado en el departamento de justicia de los estados unidos donde claramente se menciona que las personas que deciden declararse con un acuerdo de cooperación con el gobierno de los estados unidos por lo general recibe condenas que van entre los cinco años y cuatro meses hasta los ocho años dependiendo de los cargos que puedan negociar pero aquellas personas esas personas que se declaran culpables y negocian con la fiscalía es el 97% de los acusados por delito del narcotráfico solo un 3% decide ir a juicio y por lo general es condenado con penas que van de 16 años en adelante los sobrinos de la pareja presidencial tienen esas opciones o negocian con la fiscalía después del juicio van a pagar un poco más de dinero por ello pero podrían negociar y bajar su condena o continuar y lograr una condena muchísimo más severa hay otra opción pero que tampoco garantiza el éxito de la reducción de la condena los abogados han decidido o han planteado la posibilidad de hacer un recurso introducir un recurso a la corte de apelaciones del circuito no lo han planteado abiertamente lo sugirieron ese día de la decisión del jurado y obviamente como ellos poseen recursos ilimitados desde el punto de vista económico van a trabajar con todos los instrumentos que establece el derecho americano para beneficiar a los acusados vamos a ver qué ocurre vamos a esperar que llegue el mes de noviembre de enero o febrero para ver cuáles son los argumentos que va a establecer la defensa pero de acuerdo a las fuentes eso es más o menos hacia donde ellos se van a dirigir van a pedir una solicitud a la corte para que se revise eso en la corte de apelaciones pero de acuerdo a los expertos es muy probable que el asunto se mantenga tal cual motivado al peso de las evidencias que presentó el gobierno en este caso y que fue revisado por un jurado que fue abiertamente escogido por la misma defensa porque hay que recordar que la fiscalía y la corte le dieron a la defensa inclusive la posibilidad de vetar a muchos de los miembros del jurado lo que hace que el juicio sea muy difícil de poner o de calificar y de decir aquí no se hizo lo que nosotros queríamos que se hiciera o se respetó el derecho de los dos acusados porque no es así y estuvo a la vista de todos entonces la defensa va a buscar otro tipo de argumentos para ir a la corte de apelaciones probablemente Meibor tú estabas hablando de los recursos y me llama la atención porque ya en estos días se había hablado de ese contrato que otorgó PDVSA justo a la empresa de Wilmer Ruperti quien les estaría pagando los gastos de la defensa me pregunto yo si los jueces si a los jueces no les interesa el hecho de que tú estabas haciendo referencia que ellos tienen mucho dinero como para poder optar así sea por las opciones de más costo a la fiscalía a los jueces no les preocupa también de dónde viene ese dinero de la defensa y el vínculo que habría con la principal industria petrolera del país ese tipo de nexos no son pruebas adicionales como para hablar de las complicidades o de esas conexiones que podrían tener ellos con los funcionarios de gobierno más allá de la relación de sobrinos de la relación filial al regreso de la pausa Maybor por favor que tenemos que hacer un pequeño receso ya volvemos buenas noches